Por tu presentación, quiero agradecerle muy precisamente a Maestro Luma y a ustedes por su invitación. Estoy muy contento de estar aquí en la Facultad de la Universidad de Madrid. No es tan hermoso, no solamente en este espacio, sino en esta facultad. Y decirle a los que hayan pasado bien a hablarles de ustedes. Yo no soy arquitecto, entonces, me siento un poco intrigado en una facultad que no es, digamos, un alumnado de estudio. Pero espero que, ya que está en la moda de la disciplina de esas cosas, podamos conversar en distintas ideas, etc. No preparé ninguna presentación visual, como se suele hacer en estos casos, que uno suele aportar en un PowerPoint. Es como un poco de PowerPoint, me parece que es un poco oportuno en el PowerPoint, pero, más aburrido puede salir. Entonces, preparé un escrito, pero voy a ir parando y tratando de describirlo lo más gráfico posible. Y también con la intención de que lo que le hagan es generar imágenes, ¿no?, más que proyectar imágenes. Bueno, espero que lo que vaya diciendo de sufrir a ustedes en sus cabezas tan animales. Bueno, entonces, como ya lo anticipó Ricardo, mi charla de hoy se llama Valle Peña en la ciudad moderna, en la presencia y en la memoria. Bueno, vamos a hablar mucho, mucho de este autor, de este filósofo, de la vida crítica, de la vida crítica, de la vida crítica, de la vida crítica y de la vida crítica. Entonces, me parece que es muy profundo y me parece inaceptable que, desde los espacios de la realidad de la conservación, nos metamos con un científico social y idoso. Es muy difícil concetar a Valle Peña en una disciplina porque, antes de que habláramos de disciplina, después del disciplinario por excelencia, el filósofo de Proust, el filósofo de Kafka, el filósofo de fotografía, el filósofo de literatura, el filósofo de filosofía alemana, sobre romantismo, sobre estética barroca, en fin, un autor polifacético, interdisciplinario, apasionado, trágico. Bien, y sus reflexiones sobre la ciudad de París, que es manera emblema de la ciudad moderna, son maravilosas, tanto para hablar un texto, como para hablar un filósofo, y para hablar un científico. Bueno, así más claro, voy a empezar con mi presencia. Bueno, hoy quiero discutir con ustedes el concepto de ciudad moderna, y no hay ciudad que sea más moderna que París, al menos en la consecuencia de Belén. Porque la modernidad es el sitio tanto en una catástrofe permanente, tanto por obras de guerra como del capitalismo, que va ahorrando las vueltas de las gerencias significativas de la comunidad, la antigua idea de la comunidad orgánica, etc. Como también, además de ser la ciudad moderna un sitio de catástrofe, que va, en fin, a su plato, y sus lugares del sueño colectivo, en Ciudad de Belén, museos, estaciones de tren, metros, pasajes, etc. Entonces, arquitecturas monísticas son aquellas en las que las masas de la modernidad se entregan al sueño, a la fascinación, al espectáculo del mar. El asunto es el que estamos perdiendo, porque desde hace rato, y esto ya llegó a haber, en los años 20, 30, esos enclaves arquitectónicos monísticos. Pero no tanto deriva de la economía, de la arquitectura funcionalista, de la arquitectura, digamos, circulada de, a veces, formas, etc., etc., sino precisamente deriva del hecho de que la ciudad ha dejado de ser un lugar de sueño. Las ciudades contemporáneas están dejando de ser lugares de la experiencia del sueño colectivo, lugares donde las masas pueden imaginar, soñar, dejarse impresionar, justamente porque se están transmitiendo en lugares del predominio de la disposición a la experiencia y al uso, debido a la transformación de, digamos, de la ciudad en una emergencia dulce. Pero una ciudad está dejando de ser esa experiencia donde uno puede soñar y es un lugar más donde uno consume, ¿no? Más que el sueño. La ciudad es un ambiente cada vez más habitado por más inventivos que se ponen acelerados, pegados a las pantallas de sus celulares. La ciudad, la arquitectura, deja de configurar en nosotros lo que venga en un llama en obra de arte, en la época, para descubrir la utilidad técnica, la mirada distraída. Una mirada de scan, del río, que hacemos en las arquitecturas que nos sorprende cuando caminamos para la ciudad. Una mirada, esta es la pantalla que rompe con la mirada de este movimiento, ¿qué es? La mirada de la pintura de la sala de museo. Pero, a ver, quisiera explicar un poco más esto. En la obra de arte, en la época, de su presencia técnica, hay una mirada de la configuración, una mirada de simonómica, y la mirada distraída. Es una mirada distinta a la mirada del recontinuoso pulgués. La mirada contemplativa, la mirada de individuo encerrado en una sala de lectura o en una sala de museo. Y la mirada distinta dentro de la experiencia de las grandes masas en las ciudades modernas, donde estamos constantemente bombardeados por sonidos, imágenes, arquitecturas que nos llaman la atención. Pero es una mirada que configura la distracción. Distracción en el sentido tanto de entretenimiento, pero también de estar distraído en el sentido de que no estoy concentrado. O sea, que voy caminando y voy viendo edificios, y me voy maravillando, y me voy choqueando. También, digamos, es una mirada distinta a la mirada que se conoce a partir del shock, ¿no? Benjamín habla del shock como una muestra periódicamente moderna. El cine produce el shock del despertador, pero dice Benjamín, antes del cine, ¿no? El shock, la mirada distraída, la mirada que desbarata la subjetividad burguesa recogida, y es esa mirada que figuró la arquitectura, ¿no? La experiencia de las masas en las ciudades rodeadas de arquitecturas monísticas, ¿no? De arquitecturas monísticas. Y verse choqueado por la entrada de un metro, en las ciudades modernas, por la fachada de un museo, etc. La arquitectura, principalmente, tiene un problema de shock sobre nosotros, de desestabilización de los sentidos, introduce en nosotros la distracción. El asunto es que cada vez nos traemos menos. Cada vez nos traemos menos, porque cada vez estamos menos atentos a lo que ocurre en la experiencia de vivir la ciudad. Estamos perdiendo esa capacidad de asombro con las arquitecturas monísticas. De hecho, estamos perdiendo las arquitecturas monísticas. La ciudad pasa a ser un lugar de luz. Y al ver de la distracción, perdemos la humanidad a lo esencial. Estamos perdiendo la mirada distraída que producía la mirada de arquitecturas monísticas del siglo XIX para sustituirla por una mirada homogenizadora y una mirada homogenizadora configurada por estas arquitecturas uniformizantes de los shock, monísticas, etc. Y, además, nos sacamos la vista de los ciudadanos. Esta es la tesis que quiero discutir hoy con ustedes. Una es la tesis, la es la de la otra. Para ello, me voy a definir en el texto París, capital del siglo XIX. Un texto de lenda de 1935. Es un texto maravilloso. Que dejé comentar con ustedes por el siguiente continuo. Es un texto que continúa una discusión sobre la experiencia de las huellas monísticas que se concluyen en la modernidad, en particular en París, en el siglo XIX. Entonces, como pueden ver por el título de esta conferencia, el tema que nos toca discutir es el Estado que asume la huella de la modernidad, la huella de los rastros de las arquitecturas monísticas, en particular, en la modernidad, decimos mucho a París, la capital del modernismo moderno. Y la manera comúnmente se analiza la dimensión comunística de la huella de la ciudad. Elementos, huellas, detalles. Esas huellas monísticas sustituyen las huellas de la tradición, sustituyen las huellas de la comunidad orgánica, digamos, ordenada y encerrada en sí misma. La ciudad moderna empieza a barrer con la idea de comunidad organizada, de comunidad estable, de comunidad tranquila, y la ciudad se constituye un espacio ajustado que produce esta dinámica mejor, pero al mismo tiempo se convierte en un lugar donde las huellas empiezan a configurarse como huellas monísticas. Justamente, estas huellas de los distintos elementos de la ciudad de Senón. No quiero pecar acá de horocéntrico hablando de París, porque podemos decir que México y París, en el siglo XIX, en cuanto a su constitución comuníquica como ciudad, no difiere mucho. No me interesa aquí entrar en las pesuras del pensamiento postcolonial, si quieren poner en eso, pero no quisiera que me damos por ahí, sino que pensemos más bien en estas arquitecturas monísticas del siglo XIX, del siglo XX, y en los parecidos que son París, Buenos Aires, y la ciudad de México, en términos de la construcción de estos ambientes monísticos, museos, pasajes, etc. Lo que quiero imaginar es mostrar como París y la ciudad de México están perdiendo su carácter de ciudad moderna como amímica. Los habitantes de las ciudades ya no van para los rasgos dominicos de las ciudades. Todo es una mercancía pesantilada, pesantilada, más morida. No tiene potencial homínico de la ciudad convertida en más mercancía. Es decir, ¿cómo pensar la huella en la época moderna y la huella de las ciudades hoy? ¿Cómo pensar la huella en el contexto de la ciudad moderna? ¿Qué estatus va a subir la huella en ese marco? Marcos implica el movimiento con las tradiciones veranas, con las tradiciones comunitarias generadas en las naciones minas. Entonces, el texto, París capital del siglo XIX, que fue escrito por veces en el XXV, a pedido de Max von Heimer, es la introducción al no finalizado libro de los pasajes. Es un texto, digamos, más claramente materialista y marxista que otro. Se deprende que eso sí del mecanismo marxista y de la idea de que sólo debemos aprender la infraestructura económica. Inventa, me hace un análisis de la superestructura de las ciudades, de las arquitecturas monísticas y de estas puertas de la ciudad moderna que tiene como una dirección superestructura. Y ahí el interés depende de los museos, los pasajes, los panoramas, etc. En este texto vamos a ver un menino preocupado, como suele decirse, por los desechos y los fragmentos que va dejando su paso en el curso de la moralidad. Es un lugar común decir que venían los mensonautores del fragmento y del desecho. Fragmentos, desechos y muertos. Porque en lo contrario podemos caer en esas percepciones. Estetas frígolas que celebran el fragmento o el desecho por el solo hecho de celebrar el fragmento en contra de la moralidad. Venga, venga cualquier cosa menos una esteta frígola. Venga, venga. ¿Es una forma de la explicación de los documentos? La de las arquitecturas locales, la de las arquitecturas generales, las de las arquitecturas, la de las arquitecturas, las arquitecturas generales, que son arquitecturas prácticamente de extinción en 1825. El planer es un paciente de la ciudad de La Decina. Está atento a todos los detalles que se puede captar con los pies que se vean. Y con la mirada. Es decir, que son, por ejemplo, desechos objetivos en 1819 y que a su vez son figuras de la repotenciación, como se le llamaba el hotel al coleccionista y al planero. Valencia, entonces figuras contrarias a la movilización total fascista, figuras que no se interesan en el absoluto, en el total, no se interesan por el todo, por la propiedad sin tisura, sino por los fragmentos, los desechos y los gobiernos. Ve la desinteresa en los desechos y fragmentos porque la volumbría capitalista produce una destrucción material y simbólica de la vida social sin precedentes en la historia. Si no partimos de esto, no entendemos nada. Por eso lejos desinteresa por lo menor, por eso se opone a los grandes objetivos y avances del culto respecto a la historia del capitalismo interno. Entonces, si nos va a interesar el fragmento del desecho y la violencia, es porque nos se preocupa de que el capitalismo, la maquinada e inmensa destrucción, productora de prácticas, fundamentos y a la vez de producciones monedales que son siempre lo mismo igual que el cielo. Lo nuevo, como lo siempre de nuevo igual, es el reino de la moda, y la moda es para él la indesencia del felicismo capitalista. Lo real y artificial, lo nuevo que volviera desde lo viejo, lo eternamente carajo, las tendencias de la moda duran una temporada, tan moda como lo claramente renovado que retoma siempre algo del pasado. La moda es una de las huellas homínicas de la moralidad, o es un enclave de fragmentos, desechos, huellas, homí. La transformadidad capitalista produce pedidos, pero también sueños utópicos que a contrapelo hay que visualizar. Los objetos capitalistas de siglo XIX están todavía rodeados de un brillo onírico, no a otro lado de los mirados, sino de una experiencia de resuminación que en el siglo XX se fue abratando o perdiendo cada vez más. Es decir, esos pasajes parecidos de 1930, 1940, 1950, que estaban iluminados con luz a gas, con luz de aceite, y se venían parecían palas sopladas. Imaginemos esos pasajes parecidos de 1930, iluminados no todavía con la trupe eléctrica, sino con unas lámparas de gas. Además, había ahí un espacio del sueño, había ahí un espacio de la insomniación y de la experiencia, digamos que hay que ver con la capacidad de soñar de los seres humanos. Los sueños que despertaba la modernidad capitalista del siglo XIX en los pasajes palacinos se van ahorrando en el siglo XIX. Se van desanquerando las arquitecturas y las mercancías van perdiendo cada vez más esa dimensión onírica y de la insomniación. O sea, que lo que se guarda no son solo las huellas de la tradición, sino también las huellas oníricas que produjo el capitalismo de siglo XIX. Entonces, podríamos decir esto que, digamos, la huella onírica del pasaje palicino sustituye a la huella de la comunidad tradicional, porque ya es una huella onírica configurada en el rango del capitalismo, pero conforme va avanzando el capitalismo, los espacios oníricos que iban a crear el capitalismo se desangela cada vez. Un ejemplo. Había un pasaje muy precioso en la colonia Montesa, en la avenida Obregón, que hasta hace poco y ahora lo remodelaban o se hacieron una cosa que no, ¿no? O sea, digamos, ese pasaje que todavía tenía cierta dimensión onírica, lo remodelaban ahora, lo hicieron nuevo y, en fin, lo desanqueraban. Si hablamos del poder de Cristo del capitalismo palicino en siglo XIX, hay que hablar del valor de Haussmann, hay que hablar del que se refiere en el texto como el artífice de la Haussmannización. Haussmann desmoló la ciudad onírica que París era todavía en 1860, dice Benjamin, en el libro de los pasajes. Haussmann, el funcionario del gobierno Cancet, digamos, dice Benjamin, él acabó con la ciudad onírica que París todavía era en 1860 y construyó, por ejemplo, en el libro de los pasajes, si también en el libro de los pasajes, se podría decir, ciudades enteras. A. Haussmann se autonominó el artista demoledor, es un antecedente de la energización fascista del siglo XIX. Este sujeto fue el que ensanchó las reuniones de París y fue el que achicó las calles para que no pudiera construirse barricadas, memoria de la quinta de hoy en 1861. Me he examinado de un método de Haussmann, cito, el particular escrito bonapagatista del palicino Haussmann consiste en la rica de sánchez y rectas en el medio de los atestados barrios goreos, rotando tanto de grandes, ricosos y edificios manuflados, de modo que, además de creer, científicamente de París, se formen proletariados de la construcción específicamente de Bonapartista, el proletariado Bonapartista es el proletariado que cede sus impulsos revolucionarios y es, digamos, cooptado por el libre populista de Bonapartista. Dependiendo del gobierno y la ciudad, se convierta en una ciudad de edad. La romanización es la práctica generalizada de dar brechas en los distintos obreros que se ven también, especialmente los que tienen una posición céntrica en nuestra gran ciudad, en el recinto. Entonces, como dice Susano, la modernización de París llevada a cabo por Haussmann, cito, condenaba a los vivos a la historia borrando sus hueltas. Esta cita, esta cita de Buchmann, de que Haussmann va borrando las hueltas, digamos, de la ciudad parisina, haciéndola una ciudad cada vez más moderna y más capitalista, digamos, va borrando las hueltas monídicas. La ciudad es un lugar donde se reviva el carácter, esencialmente el lugar de la historia moderna, asolada por el sufrimiento de aquello que ya no puede dejarlo. Entonces, el interés de la historia y por el desecho, que agregamos ahora por las huellas, que se van perdiendo por el avance del capitalismo organizador, tiene que ver con el enorme poder de destrucción y de olvido que produce el capitalismo. La modernidad es la identidad en contra de la furacidad, la caducidad, la fragilidad, la existencia social, del empobrecimiento de la experiencia, de la relación cara-carno de Cuba-Tú. Benjamin dice en Parque Central que la modernidad se muestra del modo más íntimo, cito, en la furacidad. La gran ciudad moderna, París, aparece como la imagen paradigmática de la furacidad. Cito adentro, dice, lo que resuena el que voy a leer con un poco a París en sus versos es la caducidad y la fragilidad de la gran ciudad. Quizá mi voluntad haya encontrado más perfecta expresión que en el poema El Crepúsculo de la Mañana, que es un poema que se puede leer, que es el soñoso reproducido en la materia de una ciudad de que despierta. Creo que es así. Ya que estamos, podemos ver algunas vidas del poema El Crepúsculo de la Mañana de Otero, como dice, la ciudad de París está dejando de ser un espacio mítico y está perdiendo su brillo, su brillo, su magia. Le cito dos versos del poema El Crepúsculo de la Mañana de Otero. Con un rostro en llanto en las frisas que nos juzgan, el aire está lleno del escalofrío de las cosas que se juzgan. Queda claro, ¿no? La ciudad moderna, en la experiencia de la humanidad, nada permanece en ella, ha dejado de ser un lugar donde uno puede estabilizar el vuelo de la Mañana. Otra estrofa, otro verso, en el servicio del vuelo de los poderes. El canto, digamos, a lo lejos rasgaba el aire grumoso. Un mar de niebla bañaba los edificios. Los agonizantes, en el fondo de los auspicios, exhalaban su postre extertor en ritmos desiguales. Bueno, el canto que está a lo lejos es la imagen del aura que va desapareciendo de la naturaleza, el aura cultural, del sonido de la naturaleza convertido, mágicamente en señal, el anuncio que lo diga cuando todo eso se va perdiendo por el ruido de la ciudad, el ruido de la gente en la mañana, preparándose para ir a trabajar a las fábricas. Benjamin define el aura como la aparición de una lejanía o más cerca que no esté en ese objeto auratorio. En la ciudad moderna, donde todo está mediatizado, se va moviendo el aura de la naturaleza. En la ciudad moderna, donde todo está mediatizado, tiene que ver con el hecho de que el formato de una lejanía muy cerca de un cuadro de moneda, hay algo en eso que está tremendamente dejando a mí en cuanto a la posibilidad de aprenderlo y reproducirlo. O sea, no puedo titular con el moneda. ¿Cuál es el misterio de la pincelada de este momento? O ¿cuál es el misterio de la fachada de la arquitectura de la ciudad moderna? Es decir, la lejanía, la aparición de una lejanía, por más de menos que en la ciudad moderna, digamos, todo empieza a aproximarse, todo empieza a estar cerca. Nos vamos perdiendo las experiencias de la lejanía y todo está a la mano. Entonces, el transporte nos permite ir a un lugar dejado, el canto del gallo como se escucha, el canto del gallo, como decía Baudelaire, todo eso se va para mí. Lo nuevo sustenta, también lo que cambia, lo nuevo como producción del capitalismo. El capitalismo produce una novedad bastante mejor, constantemente una mercancía nueva cuando trabaja. Sustante lo que cambia ahora como los periódicos, la prensa capitalista, y la gran productora de novedad, las noticias, las news, que en realidad es chacha la vacía porque en realidad la noticia no tiene ningún poder de producción de novedad. La noticia es constantemente novedad sobre novedad y ya nos olvidamos de la noticia que hay. Lo nuevo como lo siempre igual. Esa es la esencia de él que hicimos. Y se ve en el principio. La diarética de la producción de mercancías y el materialismo avanzado. Dos puntos. La novedad del producto adquiere una importancia desconocida hasta entonces. Al mismo tiempo, resulta evidente que en la producción en masa lo siempre oscabeceó. Y es así. La originalidad de la novedad se ajusta al mercado de Baudelaire, uno de los primeros poetas en Arizona. que tenía que saber venderse. Dice Baudelaire. La generación es un tópico que lleva a actuaciones típicas del mundo de la competencia americana. en la ciudad. Si encontramos que el poder con los de las poetas, el empresario de siempre. ¿También tuvo que ver, el esfuerzo errorico de nunca hay en encontrar lo nuevo allí donde todo llega siempre igual? Así dice Baudelaire. Uno, su esfuerzo por arrancar con un esfuerzo heroico, lo nuevo de lo siempre establecido. Es decir, ¿cómo podemos con la novedad ahí donde lo nuevo es, en realidad, el sitio de lo siempre nuevo? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos producir novedad cuando la novedad ya se produjo siempre? O dicho de otra manera, cuando lo que constantemente produce el capitalismo es novedad. Si la novedad es lo constantemente producido por el capitalismo, ¿dónde encontramos la novedad? ¿Dónde encontramos la huella magnífica que nos puede sorprender? Bueno, avanzamos un poquito más. El fetiche que es el arma de mercancía se da en una ciudad donde la masa, dice Yacudor Té, se impula en estos corruptos en horizontes que son los pasajes. En una ciudad que está configurada de una cierta manera por aparatos a partir del momento que las calles se veerían, donde las fachadas de los muebles desaparecen, donde la luz deja de ser solar para devenir luz artificial. Iluminación a gas, primero iluminación a gas, luego iluminación eléctrica, luego la luz eléctrica, donde el deambular se hace extremadamente lento. París deja de ser entonces, paulatino venido, un hogar. Un hogar, es decir, un lugar donde uno puede estar cómodo. Dice Benjamín, en el libro de Fasán, cito, cito, Nadie se ha sentido menos en casa estando en París que por el éxito. A la intención alegó que la desexpera en toda intimidad con las cosas. Para ella, tocarla significa violar, conocerlas, hundir su mirada en ellas. Allí donde domina, no puede lanzar costumbre a una. Apenas se apresa la cosa, ella rechaza la situación. Envejece para él más rápido que para la bonita, un nuevo corte. Envejecer significa volverse extraño. El fin, el fin, que es el tereo, el tereo que es el truco de la ciudad, hace pasar siglos en el instante presente del que se acaba de vivir. El tereo de la persona, la experiencia de, digamos, estar, digamos, un segundo es un ciclo. ¿No? Cuando estamos aburridos en esa ciudad que ya no nos inmunda. En esa ciudad que ya no nos golpea con su imagen o no. El que es el que produce incesante antigüedad. Porque a cada rato lo nuevo se hace viejo, se hace antiguo. La modernidad no es para lo deber, sino la más reciente antigüedad. O sea, fíjense esto, ¿no? La más reciente antigüedad no es lugar a lo nuevo, sino el lugar donde lo nuevo se hace inmediatamente viejo. Inmediatamente acabado, inmediatamente desechado. Baudelaire es el poeta del siglo XIX, un poeta que trabaja con amborías, las cuales siempre fueron adaptadas por el siglo XIX. ¿Qué es el tereo? Es el tereo. La ciudad moderna es aquella donde se produce la eterna causa del tereo. La angustia y causa que hacen los distintos que les tiene instantes. El aburrimiento se apodera de la gente en las ciudades. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Qué podemos hacer de nuevo el fin de semana? La gente se demanda los centros para encontrar algo nuevo, porque todo justamente se presenta como nuevo. ¿Qué hacemos el fin de semana? Vamos al centro comercial. ¿Qué hacemos el fin de semana? Vamos a ganar un centro comercial. O a comer para un restaurante. Pero, digamos, la cuestión es vital cómo uno puede producir nuevas experiencias en la ciudad que va dejando de ser en huevos. Entonces, París fue la ciudad de los sueños por excelencia. El vago cadáver, en su único trazo de luz, tiene un apartado maravilloso sobre el tema del sueño. Lo voy a agradecer, lo voy a agradecer, lo voy a agradecer, para comentar esto, que es esto del sueño. La luminosidad del ratón de luz aparece en nuestra vigilia. El está de alerta, el está despierto, no se aparte del sueño. Esto es el enseño a su otro punto. Benjamin quiere destruir la oposición binaria entre sueño y despertar. En los pasajes parísimos, la gente soñaba despierta. En los primeros pasajes parísimos, la gente soñaba despierta, ¿no? O sea, el soñar no es para la actividad del lado río, sino de aquel que está despierto, ¿no? Esa es la referencia de esa primera ciudad capitalista, de esa primera, quiero decir, de París, 1830, 1840, 1850, donde la gente soñaba despierta en un pasaje parísima. La luz emerge desde el día y la noche, la origen del sueño y la luz y la ocurrida. Dice cada hora que la luz ocurre cuando el despertar señala una instancia de extrañamiento. Este extrañamiento indicaría que no hay intervalo entre sueño y despertar. Si exige tal cosa como despertar, solo puede ocurrir en la noche del entendimiento. Estar despierto significa estar dormido. Fin de la cinta. Ahí caraba el centro de palabras. Con esta, pero quiero que tengamos esta idea, que soñar en la ciudad capitalista onírica es soñar despierto, soñar con todos los sentidos de la ciudad. Dejarse maravillar por esos entornos domíricos en los pasajes. O sea que estar despierto en esas casas del sueño colectivo, que fueron los metros del siglo XIX, o sea, es también estar en un estado entre el sueño y la vigilia, entre despierto y dormido, embobado, ¿no?, embobado, somnoliento, pero activos, con una mirada atenta a las cosas. Benjamín cita la idea psicoanalítica según la cual no hay diferencia entre el sueño y la vigilia, que rechaza la oposición entre conciencia y sueño, que asume el iluminismo racionalista. El sueño se inscribe en todos los grados concebibles del estado despierto. Benjamín consigue el siglo XIX como un espacio de sueño en el que la conciencia colectiva se sumerge en un sueño profundo. Los espacios soñados de antecibles y nuevos problemas, insisto, los pasajes. Los interiores, burgueses, los panoramas, las emociones universales. Benjamín lo concibe como rey, como huellas de un mundo soñado que ya en el momento que estaba en la desaparición. Imagínense ahora. En este marco, el ejercicio básico del pensamiento medialéctrico consiste en valorar despiertos esas imágenes de huellas del sueño. El pensamiento medialéctrico, dice Benjamín, es el órgano de despertar el sueño. Y agrega que no solo toda la hipótesis en la siguiente, sino que además al soñar con muchas se aproximan. Bueno. Un saludo. Pero no, tenemos un momento de charla. Pregúntale lo que hay. No hay 100 cuestiones. Quiero pasar a las cosas que son. Despertar en un estado de alerta es sonar. No sé si entiendes lo que van a decir. Que estamos aquí rechazando las proposiciones madres de elegir el sueño. Y despertar es despertar al sueño. Es cuando estoy más despierto es cuando estoy soñando. Cuando estoy más y al mismo tiempo cuando más desperté lo sueño como sujeto. Porque si no sueño, estoy adormecido. Si no sueño, estoy en un estado de... Soy una suerte como de muerto en vida. Soy una suerte blanda. En cambio, toda esta experiencia monírica de la modernidad tiene que ver con el hecho de que... digamos, el todo soñando de Dios. ¿No? Que bajó por esas bocas del metro parisino. ¿No? Que está, digamos, todavía cargado de toda esa potencia bonita. Bueno, y este... Ahora entrar al metro es el infierno pero sin sueño. Es como que se entra al estado. Va a estar endampado. Va a estar encamontonado, ¿no? Bueno, había una de las líneas del método de Buenos Aires, hasta hace menos un poco todavía tenía vagones de madera, y el partido de Macri, que era el presidente argentino en el siglo XIX, sacó esos vagones, y muchos lamentaban la sustitución de esos vagones, que tenían una carga límica muy fuerte, y los sustantó por vagones más. Pero eran vagones de comienzos del siglo XX. Bueno, entonces les hablaba de descartar el sueño, entonces dice que en el siglo XIX el desarrollo de las fuerzas productivas emancipó la creación formal, la tutela del arte, es decir, digamos, en el siglo XIX el arte, la creación artística, se va emancipando desde las velas artes, desde las velas artes, y el inicio lo marca la arquitectura como una labor de ingeniería. Es decir, la arquitectura decimonónica, digamos, es el primer lugar donde al mismo tiempo se da la experiencia onírica, pero es uno de los primeros lugares, o de los primeros dispositivos, o de los primeros aparatos de la modernidad, que se va despojando de las huellas artísticas, por la sustitución, por la emancipación, como he dicho, de la arquitectura de las velas artes, y el predominio de los ingenieros. Las construcciones de hierro, que vienen a desangelar a las construcciones con fachadas, de las velas artísticas. Si lo vemos, el inicio de esta creación que se emancipa del arte lo marca la arquitectura como una labor de ingeniería. Decide la reproducción de la naturaleza como fotografía. La imaginación creativa se prepara a hacer práctica como dibujo publicitario. Entonces, aquí lectura convertida en, y se vea, la reproducción de la naturaleza como fotografía. La fotografía como un dispositivo que va absolutamente la reproducción de la naturaleza, que ya no pasa por la pintura, sino que pasa por la fotografía, y la fotografía reproduce la naturaleza de manera celiata, y entonces la naturaleza, que es, que está cargada de misterio, majo, etc. La fotografía, al capturar la naturaleza, desangela la naturaleza. Y entonces, la imaginación creativa se prepara a hacer práctica como dibujo publicitario. El dibujo, convertido en dibujo publicitario. El dibujo publicitario tiene menos ágola que el dibujo tradicional. La creación literaria se somete con el folletín al montaje. La literatura, es decir, Madame Bovary, siglo XIX, pero el comienzo de la literatura del folletín, donde se trata de componer aquellos folletines, usando la experiencia del montaje cinematográfico. Todos estos productos que están a punto de entregarse al mercado como mercancía. La arquitectura define el siglo XIX a punto de entregarse al mercado como mercancía, pero fascinan a un recuperado, dice él. De esta época convienen dos pasajes de los interiores, los pabellones, las exposiciones y los panoramas. Son pozos del mundo onírico. El aprovechamiento de los elementos oníricos en el despertar, es el efecto clásico del pensamiento dialéctico. De ahí, que el pensamiento dialéctico sea el órgano del despertar histórico. Es decir, bueno, aquí hay dos cosas que quiero preguntar. La arquitectura onírica, los pasajes, pabellos, definen en el siglo XIX y se ven también, son pozos de un mundo onírico, pozos, es decir, que son reservorios, todavía de sueños, pero fascinan en el umbral, es decir, que están en un umbral, en un entre entre todavía producir sueño y dejar de producir sueño. ¿Por qué? Porque el pasaje paquisino es el lugar, digamos, de la venta de mercancía. Lo demasiado paquisino es el antecedente del shopping center, del centro comercial. Entonces, hallado ahí en la experiencia de las arquitecturas oníricas del siglo XIX, y cuando nos vamos adentrando, al final del siglo XIX, el comienzo del XX, se empieza a producir este umbral entre el sueño y la mercancía de San Pedro. Entre el sueño y el fetiche, ¿no? Y la balanza se va corriendo cada vez más hacia el fetiche de San Pedro. Vamos para el nuevo sueño. Entonces, primera idea, en el siglo XIX, en la base del desarrollo capitalista, desencanta el mundo, para usar la expresión de Weber, la arquitectura sigue cada vez más los principios de la ingeniería, y ya no de la vida más. La novela invita al proyectil que el mercado va a dar de forma a las artes. Todas las artes van cediendo al nudo de la mercancía, pero, a fin en el siglo XIX, todavía hay una vacillación mundial. Hay algo ahí todavía que no se ha muerto, y hay algo nuevo, que se está produciendo, ¿no? Vacina en el lugar, porque no se entrega a un desencantamiento total. Mejor dicho, sí se entrega a un desencantamiento, se libera de los criterios tradicionales del arte, pero ese desencantamiento del mundo no produce todavía un armamiento de los sueños. Como que el pasaje todavía es un lugar donde uno va a consumir, pero también a soñar, ¿no? El asunto es que ese umbral, ese umbral vacilante desde fines del siglo XIX, como que va avanzando desde el siglo XX, se va decantando hacia el desencantamiento. Según diría, los pasajes que usted lleva a las posiciones de mis pasajes son pozos en un mundo onírico. Pozos. Pozos no con setas. Pozos con ese. Pozos, es decir, reservorios de sueños. Lugares de la memoria onírica, lugares de muchas oníricas. Veniendo y dice que hay que aprovecharse de esos elementos oníricos en el despertar. Es decir, que esa experiencia onírica con las arquitecturas oníricas para la abundancia puede despertarme del adormecimiento. Pueden activar mi sentimiento. Pueden dejar que siga monotonamente reproduciendo lo mismo. Aprovecharse quiere decir, aprovechar que hay que entrar en el capitalismo, que todo va a pasar y el futuro lo suyo. Bueno, hay una idea también que es despertar, este despertar onírico. Dice Benning también, revela, ¿no? Cuando yo despierto, despierto al sueño, ¿no? La paradoja de despertar no al mundo consciente, sino al despertar al sueño, ¿no? Dice Benning, revela que encontro su realista de las cosas, ¿no? Es decir, que cuando estoy soñando en experiencia onírica, puedo entender a la ciudad como un espacio surrealista. Por ejemplo, ¿qué sería de Mérida sin las fotos de Pedro Guerra? Es decir, ¿qué sería de Mérida en esa ciudad bellísima onírica sin las fotos de Pedro Guerra que la foto de Pedro Guerra capta en los rostros surrealistas de Mérida? El lado vuelve a los sueños de Tenerife, ¿no? Una ciudad donde el calor es infernal, ¿no? Uno puede, digamos, pasarla realmente mal en medio, en el sentido de que el calor es agobiante, pero cuando uno ve las fotos de Pedro Guerra, se da cuenta de que la fotografía como órgano del despertar onírico, la fotografía como dispositivo de captación del sueño, cuando uno ve las fotos de Pedro Guerra, y ahora dice Mérida, que es una ciudad onírica, una ciudad bellísima. Mérida puede ser una ciudad francamente infernal con el tremendo calor que hace, pero, digamos, en las fotos de Pedro Guerra, la arquitectura de Mérida se muestra como una arquitectura onírica, como una ciudad por escaladoso. Bueno. Cierro con esta pregunta, para que seamos juntos, ya creo que lo vamos a ver nosotros. ¿Qué arquitectura, qué cosas vacían hoy en el umbral entre el suelo y el fetichismo desesperado? En el siglo XIX. Tenemos arquitecturas que vacían en este umbral, ¿no? Es decir, estas arquitecturas que, en el siglo XIX, veía todavía que tenía un lado onírico y un lado desesperado. Ya todo ha sido incluido por el fetichismo de la arcanecilla. ¿Nos quedan sueños? ¿Queda una fuega de experiencias y de desentendamiento? ¿Cuáles son los sueños del siglo XXI que se podrían despertar en una ciudad? ¿Qué puede? ¿Qué sueños se pueden despertar en las ciudades con el pueblo? Buenas tardes. Bueno, tengo aquí. Ahora vamos a tener una visita. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a tener una visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sois? Sí, nada más. ¡Se da una visita o el cual se puede hacer this! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! Bueno, muchísimas gracias al doctor Guillermo, fue una multiplicidad de temas para pensar, Walter Benjamin es uno de esos personajes que hace época realmente, como el productor es un típico social, filósofo, típico de arte, pensador, digamos, es un hombre de su tiempo, y yo creo que las voy a perder como siempre, habían perenado en distintas disciplinas, y la arquitectura no es una excepción. Bueno, voy a un poco hacer una disíntesis de esta increíble conferencia, podemos hablar sobre país como ciudad moderna, de la arquitectura onírica, y yo en realidad esta ida creo que recuerda, personalmente la recuerda mucho a este pensamiento de los monológicos de una embaraza, ¿no? Parabas sostiene que la mirada, así como Benio, en la mitad de esta ida, pues Parabas nos habla de la mirada peritérica y desenfocada, digamos, hubo que pensar, no en esas pistas directas hacia objetos o hacia ningún lado para llegar, a ningún lado, sino de estar aceptando la distracción, ¿no? Si bien Butler es una persona que se sabe perder, uno debería ser una persona que se sabe perder. Se habló de la arquitectura como el poder de shock, quizás por esta visión del shock entendido como una emoción profunda que pasó, no más que un elemento que brumpe negativamente, sino como algo que realmente remueve el pensamiento. es el tema de la vía política, que como se encuentra, sobre todo en estas cosas pequeñas, en tus lados, ¿no? Que son los fragmentos, los desechos, las huellas, y por último, igual no se me ha sido sumamente enriquecedora, esa diferencia entre el aura y ese ritmo, ¿no? Yo creo que esa de las necesidades es importante tener la voluntad, y como, bueno, creo que yo, creo que ese tema de un gran vacilante, creo que sí que vacilante, o sea, debemos convencer donde que tiene que seguir terminando el seguridad y no caer en una, digamos, en uno de los, otros, o del ordenado, que está ganando, ¿no? Yo, yo, mi duda, bueno, es que es la primera pregunta, lo que era, no pasa lo que yo, este, esta visión, digamos, sobre también las tecnologías modernas y las transformaciones que sufre el arte en esos, bueno, en las primeras décadas del siglo XX, que, bueno, yo también pienso que ha generado otra obra, ¿no? O sea, esas transformaciones han, han construido una nueva forma de pensar en el mundo, ¿no? Este tema nostálgico, no es un poco crítico, pero tiene también cosas que hagan algo, y es además un proceso natural histórico, ¿no? En el museo, en el museo, en el museo, en el museo, su visión sobre ella, y, ¿verdad? Recordar, bueno, hablar en el tema de los pasajes, creo que los arquitectos, digamos que, de verdad, darnos un dato de gusto y ponernos alegros un poco a poquito, ¿no? Como se tiene que ver el libro de los pasajes, ¿no? Es un libro que, es un libro de ideas, de sueños y de pensamientos, o sea, no, es un libro inacabado, es un libro donde se puede repetir cinco veces una idea que se está construyendo y que nunca, que nunca concluyó ese proceso, ¿no? Fue una invitación abierta, etcétera, que el doctor responde, y volvió a ser una definición del pasaje. Bueno, muchas gracias, porque tú hacías falta esta suerte de síntesis que habías dicho de Tamar Revitea, también de síntesis de amar, de leer, dos cosas, a ver, porque tu pregunta me iba a pensar, digamos, si no estamos pecando aquí de nostálgicos, esa es la primera cosa, ¿no? Una suerte como de pasado mejor, y de pasado en esa nostalgia por el pasado perdido. Esa es la primera parte de tu pregunta, y la idea de que las tecnologías pueden ser aquellos que también puedan seguir generando experiencias crecedoras a pesar de que hemos perdido sueños. Uno podría decir que los sueños siempre están perdidos, de todas maneras. Es característico de los sueños el hecho de que siempre están ahí en una zona de no realización. Perdón. Pero a mí les pasa a la primera pregunta, quisiera a mí un poquito más la idea del pasaje de un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque, digamos, el pasaje, si uno lo mira que justamente en la tabla de una imagen que es, el pasaje tiene una entrada en la calle, ¿no? Y tiene una salida que conecta con otra calle, ¿no? Entonces, este mit dice que el pasaje es una suerte de, digamos, realización arquitectónica de la estructura del sueño, en el sentido de que el pasaje, voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible, es decir, el pasaje rompe con la idea de un adentro y de un afuera como totalmente desconectados, totalmente, digamos, desvinculados. El adentro está conectado con el afuera. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué? Porque cuando uno tiene un pasaje, digamos, entra por acá y tiene que salir por otro lado. Es decir, no es que entra y tiene que volver a salir por otro lado. Sino que el pasaje conecta el afuera con el adentro, ¿no? Y, de alguna manera, ese momento donde uno está despertándose del sueño, donde uno está en la mañana ahí, esos, a ver, son cinco segundos. Uno está ahí y dice, estoy sonando con tres segundos. El adentro y el afuera todavía no está claramente hasta que pasen seis segundos. Ya no está en el punto real. Ya dejó el sueño. Pero hay como, a veces, a veces hay cinco segundos donde estamos... Aquí hay una simuladita y seguramente no. Podría decirlo con mucha más probabilidad. Hay unos pequeños momentos donde uno está todavía muy regocijado del sueño, pero dejó el sueño, ¿no? Está como en el adentro y en el afuera. Bueno, el pasaje tiene esa estructura de adentro y afuera, ¿no? O sea, que lo que dice México no solamente que uno va a soñar ahí, porque en esos palacios de hadas, que todavía eran en 1830, los pasajes. Es una imagen bonita, ¿no? Es una imagen bonita, en la pequeña ciudad de la que yo vivía. Es una pequeña ciudad de Córdoba. Que se llama Pinza María. Y Pinza María tiene dos pasajes. Una ciudad de ochenta mil habitantes, casi un pueblo. Sin embargo, por esa magia de los arquitectos, de los buenos arquitectos, ¿no? Que todavía existían en esa época. El pasaje este, no recuerdo su nombre, pero creo que es un pasaje del año cincuenta. Y yo recuerdo que entré por el pasaje, y de repente, y salí, ¡ah! 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 En otra calle, ¿no? Entonces, fue una experiencia entre perderse, y entre, bueno, no pasó nada, ¿no? Entré por esta carrera, y la carrera nacida. Y debo decirle, con toda sinceridad, que sí tuve una experiencia socialmente. La primera vez que uno entiende un pasaje más sencillo, viene esa cosa como que, ¿no? Como derivando los trocajes, se va y de repente tuve una salida, una suerte de laberinto, etc. Entonces, la arquitectura, es decir, que el sueño es producido, no solamente por experiencia objetiva de ver un boballo de mercancías bellas en los pasajes, sino también que el propio dispositivo de construcción del pasaje, tiene la estructura de despertar, y la misma construcción hace que un adentro se conecte con un afuera, y esta calle que está acá, se conecta con esta calle que está acá. La segunda pregunta tenía que ver con la nostalgia, ¿no? A repente han sido muchas veces descalificado como un actor nostálgico, ¿no? Y claro, la nostalgia generalmente nos conecta con cierre y con cierre, o, fuertemente, con cierre de noticias. En el sentido de que todo el tiempo pasado fue mejor, en el sentido de que los pasajes de 1530 eran lugares de sueño, y hoy los pasajes parecidos son lugares de duda. Pero en realidad, Benjamín es un autor que tiene esa dimensión conservadora de estar siempre buscando, digamos, esos sueños que se nos van perdiendo, pero hay un aspecto que no va a ser conservador, y es el hecho de que, digamos, ir a las trazas autóticas del pasado, en él, implican recuperarlas y encercarlas en el pasado, ¿no? Es decir, eso es una base conservadora, porque el gozador se queda en un buen coperrín, se queda adaptado al pasado. La idea es, ¿cómo podemos, digamos, recuperar una huella autótica, una huella del pasado autótico? ¿Cómo esa huella la podemos actualizar en el presente? ¿Cómo esa huella la podemos insertar en el suelo del presente? Aquí la pregunta sería, más que quedarse llorando por los pasajes de 1530 sería, ¿cuál sería la actualización arquitectónica del pasaje automático? ¿Se pueden incluir pasajes automáticos? O si no son los pasajes automáticos, ¿cuál sería la concursión arquitectónica que puede, digamos, actualizar el pasaje automático? Entonces, ahí yo creo que no hay una constante búsqueda por actualizar lo viejo, por buscar a lo viejo lo que lo mueve. ¿Qué es lo que uno hace cuando uno lee, por ejemplo, un texto? ¿No? ¿Por qué seguimos creyendo a Baudelaire? Porque buscamos en Baudelaire, o en cualquier actor, en Benjamin, o en cualquier filósofo, la posibilidad de su actualización, de que nos siga apagando al día de hoy, ¿no? Entonces, es eso. Y, por otro lado, el tema de la tecnología. Claro, Benjamin no es un antiteriología, ¿no? No es un antiteriología, o sea, es una suerte de nostálgico pro-tecnología. Un raro, ¿no? Un raro porque, digamos, la tecnología para él, puede o daría a producir, o sea, la tecnología fácilmente. Ese es el raro. Y el ejemplo que podemos dar aquí es el cine, ¿no? El cine es una tecnología ultrapoderna. El cine tenía este poder de producción de la mirada del traíso, de la mirada del sol, ¿no? El cine era desestructurador de la sustentabilidad burguesa, ¿no? ¿Por qué desestructurador de la sustentabilidad burguesa? Porque uno iba al cine y era golpeado por los planes, ¿no? Entonces, tenemos que el problema del cine es que está dejando de ser también un espacio de shock, ¿no? Y eso lo advierten conservadores revolucionarios como Forcese y como Carantino, ¿no? Como dicen las películas de superhéroes Marvel, es un parque de terror, ¿no? Es una vacancia. Todas son iguales, no tienen lenguaje cinematográfico, ¿no? No tienen ese poder de producir un shock a través de un parque de imágenes imaginativas, potentes, etc. Entonces, la tecnología puede ser tanto el sitio del adormecimiento de las pasas, el sitio de producirse como sujeto adormecido, ¿no? Vamos a ver la película del mar que estás poniendo... Es decir, acá vamos a decirlo ahí. Bueno, lo que se está tomando en las salas de cine también, ¿no? El lugar donde uno va... Son los más recabrantes que salen de cine, ¿no? ¿Por qué no van a decirme a comer? Si el cine era un lugar para estar engobado, viviendo las películas. Como dicen, en la película este de Otoluchi, los soñadores, nos poníamos a dejar en las primeras notacas para recibir frescas las primeras notacas. Bueno, o sea... Y eso, claro, eso se está perdiendo. Y eso produce, al menos, el mismo segmento nostálgico. Pero hace un tiempo, bueno, o sea... Podremos recuperar, sí. Podremos recuperar la ciudad de sus tendencias como organizadores. Podremos recuperar la ciudad de esta tendencia de la construcción, ¿no? De esta grande empresa constructora que produce beneficios de masa, de durosa calidad, de durosa... Entonces, es una suerte como de conservadurismo y de nostalgia, pero siempre buscando ver cómo puedo, en ese momento del pasado, actualizar. Esa actualización es más un sumergirse en lo profundo de las cosas. Acá, esto que mencionabas de la ministerada de UNED, que a lo mejor no entiende el misterio, porque el misterio es una vez caída, ¿no? Y el tema del misterio es imitarnos a alegrarnos en él. Bueno, yo sobre eso que mencionabas de los pasajes... Esa actualidad que tienen... Voy a hacer así, cada vez... Dice que, en los pasajes, estas formas extrañas están casi en calle, casi en calle y toda puerta es sentada, ¿no? Páginas, por supuesto. Los pasajes que se encuentren hoy son galerías cubiertas de cristal y revestidas de marco, que atraviesan edificios enteros, cuyos propietarios se han unido para cargar sus capturaciones. Ambos lados de estas galerías, que reciben las luces de arriba, se alinean las tiendas más elegantes. De modo brutal, el pasaje es una ciudad, e incluso un lugar pequeño, en el que el comprador ánimo incorporará en todo lo que necesita. Páginas, por favor. Pero ya, para no abusar más de la palabra, se las extendemos dos veces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Digo, yo... Ay, buen... De lo que sea... Bueno... Como que, todo eso que nos comentas, Guillermo, estaba pensando, bueno, obviamente, en esta cuestión de la restauración del jardín, de todo, ¿no? De lo... O sea, como... Como que hay esta dualidad todo el tiempo de... ¿Qué no hacer, no? Como esto que sucede en el pasaje que comentas en la Roma. Este... Y remontándonos de eso a teóricos como Ruskin, ¿no? El propio Ruskin defiende la naturaleza, niega la revolución industrial, su pleno enemigo es el Palacio del Cristal, la abundación más grande. Entonces, como que me hace esta reflexión respecto a lo que hablas, ¿no? O sea, los conservadores, hasta la palabra, ¿no? Los conservadores son así, un poco... Eso... En esa música de que permanezca esa huella, ese fragmento, que nos hace reformar la memoria, que me pareció, además, como muy afinado no tener imágenes, sobre toda la construcción muy individual, ¿no? En cada uno de nosotros. Eh... No sé si es una pregunta o todo lo que estoy diciendo, sino más que... Como una reflexión. Eh... También pensar en lo que dice Jaime, ¿no? De... También en esta cuestión de... De la carnes, de la unión de lo divino con lo terrenal, de ese encuentro entre la... De no perder la naturaleza contra lo que está sucediendo en las ciudades, ¿no? Entonces, como que este camino que... También... Benjamin nos compartes, respecto a... Respecto a esta ciudad capitalista, a esta ciudad de Don Evo, a esta cuestión en la cual todo se organiza, ¿no? Incluso otros autores que le llaman urbanización, ¿no? A esta construcción del paisaje, que se vuelve igual, ¿no? Entonces, como en este papel, tratando de llevarlo hacia la restauración... Como el de... La restauración del patrimonio arquitectónico, en la cual tenemos la preocupación, ¿no? De no perder todas estas huellas, todos estos fragmentos que nos dan... Eh... Que nos dan... Pues que nos van compartiendo, ¿no? Esa cuestión onírica que nos van diciendo... Eh... Pues hasta dónde, ¿no? Como restauradores, intervenir algo, y que no pierda, ¿no? Esa cuestión onírica, porque al final lo que nos da, aunque no, sí es esta cuestión de la nostalgia, sí es esta cuestión de la imaginación, de la... De lo que te juega la mente, respecto a ese objeto arquitectónico, ¿no? Que acompaña a las ciudades, ¿no? Que además son fragmentos cada vez más, ¿no? Tal vez son más... Eh... de esta cuestión onírica. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos otros elementos que empiezan a quedar estrados en la ciudad? Que ya no forman parte... O sea, que ya su contexto es la novedad, ¿no? Y que quedan imbuidos en esa trama, ya... Eh... Que ya ni siquiera entienden... Ya no tienen un lenguaje con lo que está pasando alrededor. No sé si la fuerza de ese elemento sea suficiente para producir este... Esta ensoñación respierta, o sea, como... Todo eso. Entonces, bueno... Insisto. No sé si era la pregunta. No sé si era la reflexión, pero... No sé si es lo que hacemos en un momento. Sí, a ver. A ver. Una pregunta que quiero que... Repáis un poco. Eh... Bueno, andábamos del papel de esta mañana, en un salario que se presenta en... Digamos... Eh... O sea, en intervención contra todos los conservadores lineas, la sección de... Eh... El conservador es el Parque, el milagro, el FN, eh... las políticas dominicas, el siglo XIX, Eh... Digamos, también la oposición sería… la carretera contra, digamos, el pasado. Yo creo que esa oposición entre la arquitectura aurática y la arquitectura lúdica tiene que ver con el hecho de que la arquitectura aurática es una arquitectura, digamos, que configurar la arquitectura, el sujeto de recogida, de dar un lugar donde nos diría a pensar o a contemplar en un sentido totalmente contemplativo recogido esa experiencia que o besa o no se le ha acabado. Digamos, por eso creo que hay dos cosas en juego, el conservatismo y esta suerte de, digamos, de mirada, de islamidad crítica, en el sentido de que el palacio de Mestral, los pasajes, eran miradas, creo que eso no lo conoce sobre todo bastante, es el sueño colectivo, no el sueño del individuo, es el sueño de las masas, ¿no? Es decir, las masas van a soñar, no individuos, o creyentes, ¿no? Es decir, si la carrera general es el lugar donde puede haber conjuntos colectivos, que van a una misa, ¿no? Pero el sujeto que está ahí es el sujeto creyente que, digamos, va a haber ahí una experiencia religiosa ahora porque a mí me trajo la mano. Lo interesante de las culturas magníficas es que la que suena ahí es la que son los obreros, o la gente de la sedentia, ¿no? Las emociones universales, ¿no? 1900, la gran destrucción del país, las masas, ¿no? Las masas que lo harían engobarse con los ventos, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí, el vento es que, por eso estos lugares, digamos, que tienen que ser estudiados, descargados, desvalorados, porque quien suena ahí son los pobres, los que nunca soñaban, o los que no soñaban porque trabajaban 16 horas por día, ¿no? Entonces, por eso el interés de la teoría crítica de la viñana era la arquitectura magnífica, porque ahí la gente, después de trabajar con 16 horas, iba a distraerse, a soñar, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sujeto que históricamente no soñó que ahí iba a soñar, ¿no? Entonces, eso es un resultado, en el sentido de que hay alguna mirada crítica y una mirada reivindicatoria de que, bueno, ahora le tocó soñar a las masas, ¿por qué, no? Por que las masas pueden experimentar el sueño, ¿no? El asunto es que las masas también fascinan, para que la masa fascinaba en el lugar de la mente de él, porque o podía ser costada por el fascismo, o podía, digamos, costada quiere decir literal, es decir, porque el fascismo es un es un dispositivo rompedor de los sueños. Es decir, ¿qué es el fascismo si no la organización total de la sociedad y, digamos, el dispositivo que hace uno lo deje de soñar? Deje de soñar a las masas, ya sea porque sufre el respeto del fascismo, o porque el fascismo promete a la masa estafada, un mecanicismo de progreso que va a ser necesario y automáticamente, ¿no? Esa es la estafa del fascismo. La estafa del fascismo es que uno, supuestamente, como obrero, va a prosperar con el militar, está, ¿no? Coctado en su fibra masina, en su creativa masina. Ya uno no sueña, no proyecta, porque quien me ha proyectado de la semana, en el futuro, es el que es el de fibra, lo escucha, volviendo a la vida masina. Con eso preguntan, pues hay que destacar que los que sueñan en esta arquitectura masina son las masas. Y es muy importante que las masas sueñen, ¿no? Porque si las masas no sueñan, digamos, pueden ser cooptadas por el fascismo. Hoy el fascismo, digamos, tiene un nuevo rol. Quizás el fascismo no es que es el fascismo de la movilización total interiana, pero si es un fascismo no es la neoliberal capitalista, donde uno está, digamos, deja de soñar porque está tan endeudado que está por otro lado. Entonces, debo tanto y ya no sueño, ¿no? Porque no hay estudo, porque en realidad no hay nada que proyectar políticamente. Estoy apresado en la a la vida, pero... Bueno, podría dar la piensa de la pita, porque la segunda parte de esta que viene con el tema, con el Padre, conservador, conservador, de ese espacio... Yo definiría como un centímetro de sueño. Si, si hay algo que se va a declarar, es ser un centímetro de estos sueños. Es decir, hacer que ese edificio preserve sus huecas, ¿no? crecer en la huella de lo viejo, pero, digamos, en el sentido de que esa huella siga despertando y por más ántico que sea, un sujeto maravillado hoy. Es decir, no es tanto que el papel del conservador es aquel que mantiene intacto que está en el túnel del objeto, sino que es preservar el origen para que ese origen de ello hoy me siga sorprendiendo invernad. Me siga teniendo una capacidad oníquil y una capacidad inmanal. Entonces, si entendemos así, porque el conservador lo vamos a hablar, lo entendemos como alguien que tiene una pata en el pasado, pero una pata también en el presente, en el sentido de que, si está bien restaurada, nos va a producir sueño hoy. Eso sería un... O sea, creo que la obra que está en la humanidad, no decreta sueño. Como el pasaje que nos conocemos de ese pasaje de la Cácero de León. ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, le pusimos más. O no, 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 no. Sí, lo he hecho, no. No, 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 no. Sí, lo he hecho, no, 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 no. Hasta hace poco, el pasaje estaba bien conservado. Entonces, digamos, yo creo que el conservador tiene esa gran misión, ¿no? De respetar el valor de la humanidad del objeto, de hacer que eso todavía siga despertando el sueño. Gracias. Gracias por lo mismo con mirando a la arquitectura, fue muy interesante esta diferencia entre el aura y lo hico, ¿no? El aura va a hacer eso, lo hico, ese sueño que termina y se proyecta hacia el cuerpo, ¿no? Nada más quisiera un poco, antes de darle la palabra a la compañera. Este tema de la extensión entre estas zonas del sabre ha 안, es muy importante, además es la perspectiva, ¿no? el pasaje, las estaciones las ferias, los panoramas estos sitios del dance que hablaban también de la construcción de una ciudad moderna que me hace pensar que estos segundos antes de despertar que a lo mejor esa arquitectura se encuentra en una arquitectura de vigilia deberíamos buscar hacer arquitectura de la vigilia eso deberíamos entendernos y lavarnos en la cabeza hasta luego Bueno me gusta que me ocurrió un poco con los diagos de la ciudad y creo que la casa está en eso que menciona sobre los dijeros de ir a buscar los dijeros de ir al lugar para hacer esta situación de esta forma de crear los nuevos sueños y lo que se necesita es actualizar la posición la cosa es que se nos ha hecho creer porque la historia es general que todo es un solo sentido ¿no? entonces de repente esto pasa de devolver a lo que he dicho antes y estar como mal y esto es un ya muy bueno ya que va a ser cada vez pero la idea de que no está muy bien pues también porque finalmente hay que ser funcionado bien antes y después hay que ser funcionado bien antes y después se puede ser la misma la misma norma de que se está en esa manera y esto se puede tratar a los que estamos sin la urna que es lo que se debería hacer ¿no? lo que no se implica en el caso como a la tecnología y como una opción es que actualizar ese proceso de la opción y aprovechar la tecnología que va a ser entonces esto es como un difícil de papel de los computadores pero quiere ser como no o sea no es una cosa como de no estar frenados o de observar lo que lo que ya está por no por una idea romántica sino más bien en el estudio y porque ahora claro que tú puedes tomar todo lo que te puedes cuidar en eso ¿no? porque finalmente era un que tal vez funcionaba ¿no? hay muchas cosas que cuando este vean nada mucho adelante vean nada para el mundo y que pues ya vemos que este sistema no está funcionando ¿no? y no lleva a otro tipo de cosas de repente es que necesidad deboca 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 gracias por tu pregunta me hace pensar dos cosas me hace pensar en primero en digamos en el papel que tiene digamos algo que podemos llamar el origen ¿no? el origen Porque en definitiva, digamos, como dicen, uno pide a pensar generalmente a su cual el origen aquí y el presente aquí. En realidad, a la vez tan simple, lo que se trata es de la superposición, del montaje, del ensamblar. El origen, digamos, es generalmente la capacidad de seguir originalmente. O sea, cuando uno cita, a ver, esto no hace nada, la moda siempre va al pasado, la moda siempre cita el pasado para producir algo nuevo. Por eso la moda también es un enlace bonita. La moda también va a ser el umbral, porque hay una moda muy antonica. O sea, la moda, la fe, el bolso de Louis Vuitton, reproducido hasta el arcajo, es igual. Pierde, pierde su dimensionónica cuando la moda, que es una mercancía, que lo vacía en el lugar, en el sueño y en el felicismo. Cuando se pasa del lado desde la mercancía y se homogeniza y se estandaliza, digamos, pierde su dimensionónica. Los objetos, desde los grandes que se llamaban moda, lo que tenían eran justamente ellos, que eran pocos, que eran muy caros y que eran poco accesibles. No estoy aquí para depender del delitismo de la moda, pero sí, la masificación de la moda está destruyendo a las grandes casas de moda del siglo XIX. Es decir, la masificación congenizante del objeto de lujo, llamado moda, lo desafía. Uno ve la misma bolsa, lo que tiene que ser. O, es la cosa que ya se está diciendo mucho, de que importa más la marca que toda la dimensión artesanal, bella del objeto moda. No importa más que se vea lo que es el lobo. El lobo, el lobo ha sustentado al objeto de moda. Entonces, bueno, aquí es cuando la moda se vea en el estilo, se vea en el grano, porque es un grano. Porque, en realidad, digamos, poniéndase un objeto héroe, un saco héroe, un objeto héroe, un objeto héroe, un objeto héroe, un objeto héroe. Entonces, bueno, pero la moda es un dispositivo que puede tener esa dimensión del sueño cuando yo rescato al objeto, lo actualizo y lo hago en una nueva balda. Pero, en realidad, pensaba en la dimensión del origen, lo que tiene el origen. El origen es, digamos, tiene que ser entendido como algo de lo cual no puedo renunciar a él, en el sentido de que tengo que necesariamente conservarlo, necesariamente mantenerlo, pero para peor. Dicho esto, pero tengo que hacer que siga produciendo algo nuevo y algo choqueante y algo transformador. No voy a poner un ejemplo de la arquitectura, porque no se me ocurra, a veces se me ocurra con ustedes, pero hace poco escuché a una gran, gran intelectual que se llama María María López, y que hablaba de Maradona, que ella dice que en Maradona, digamos, el tema del origen fue fundamental, mantenido y conservado. ¿A qué me refiero con el origen de Maradona? Que Maradona nunca regaló Jesús o el origen popular. El origen popular como una marca en el cuerpo de Maradona, en las extremidades de Maradona. En el modo de hablar de Maradona como, y en la manera de hablar de su voluntad. Porque el origen popular de Maradona fue producida en lo que en Argentina estábamos en un potreo, lo que ustedes dicen en los llanos. Hay un lugar de origen que no es conservado de una manera conservadora, sino que Maradona ha conservado su origen para golpear y sopear. ¿Por qué siempre molesta tanto Maradona? Porque Maradona es un negro, como decían las argentinas, es un negro que labio de Félix Castro, que se paraba ante la FIFA y que les decía que ustedes son una banda de corrupción y de ladrones de corrupción. Entonces, aquí es la corrupción del origen, como marca importante, como marca. Como juega. Como juega. Como juega. No me niego de eso, pero la mantengo para choquear. No la mantengo porque yo soy un conservador. Sino que la mantengo porque Eva Morón es que tiene las mismas figuras. ¿No? Ella dice una frase en mi mensaje. Es un texto de diez páginas que ella le dio a mi profesor, que era mi cura. Y ella dice una frase que es, nadie me, yo no me dejé arrancar el alma que tenía en la cara. Es decir, es ese origen humilde. Pero ese origen humilde es mantenido como fuerza subversiva, polémica y transformadora. Entonces, bueno, creo que eso que uno puede decir en la cara, la subjetividad, puede cargadarse a los objetos culturales, ¿no? Es decir, conservamos los monumentos porque hoy eso es su versión. En el avance de las texturas de porquería, conservaron los monumentos que existían revolucionarios. En el sentido de que, miren, o sea, conservamos esto porque miren como se hacían de bien las cosas antes. ¿No? Estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Como productores de proyectos culturales de hacer las cosas bien. Es decir, también en el sentido arquitectónico, en el sentido constructivo, en el sentido constructivo, ¿no? Entonces, ahí es que el origen, y el pasado, y las cosas como se hacían antes, fueron como una dimensión de ruptura, de ruptura, ¿no? En el avance de los beneficios de porquería, de hecho en el mundo, donde uno juega un cuadro y ya va a buscar un corredor y ya ve a la vecina del mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí la cuestión es ver cómo el origen, más que mantenerlo ahí en el pasado, es constantemente el traído del presente para revolucionar. Y esto es hermoso, porque en realidad no, eso, no sé. Por eso, digamos, es tan importante la figura del desmarador y la figura del desmarador. O sea, en ello, que el origen es, desde eso lo decías, de manera que el otro, es que en YouTube encuentras un video de tres minutos que se llama Pongan la viernes y la noche para la noche. Y se van a encontrar la neta, porque eso es lo que hace. Claro, o sea, mantener sus raíces como potencia del desarrollo funcional. Pero, bueno, que sigan en un par de los compañeros, creo que este tema del origen como fuerza creadora, como fuerza interna, profunda, en cada forma, es algo que debe estar también dentro de la disciplina, de la conservación y de la restauración. Creo que hay un problema, claro, que se va a necesitar, que es lo que dice, o sea, las personas, ¿por qué les costó baño? ¿Por qué ese origen nos da una baña? Sería la primera respuesta que nos lleva a lo interno. Y, ¿sabes qué? Tiene un problema de la humanidad, es como, no sabía qué hacerlas. Cuando el hombre tiene un pasado, un presente y un humano. Yo, y nos siguen animando, quisiera ser la palabra. Y preguntarte a ti, en estas cuestiones que nos entregabas al final, y yo como José, ¿qué arquitecturas tienen esa cualidad mítica, para ti? ¿Qué obras del siglo XXI nos promueven, generan esa emoción, o te pueden pasar a ese sentimiento de yo? Gracias. Esa es una pregunta que todos nos vamos a llevar a casa. Te preguntaría que un doctor en Ciencias Sociales se pondría a esa visión de la arquitectura de los judíos. ¿Qué es? Claro. Esa es la pregunta del examen, ¿eh? Acámosle el examen que pongo un punto de vista. Claro, a ver, en la interno de la arquitectura me importa mucho pensar que esas, me parejo que hacerlas más con ustedes. En lo que se me ocurre, en lo que se me ocurre. Pero, para dar una respuesta un poco rápida, y que pensemos a ver qué tipo de arquitectura, en el siglo XXI o el siglo XX todavía podemos tener esta imaginación comunica. El cine del canantismo es un cine, es un producto cultural que mira nostálgicamente el pasado, pero produce, digamos, un cine totalmente nuevo, singular, con una marca propia. La última película de él, Juan de San Juan de Cádiz América, tiene dos cosas. La primera, Los Ángeles con la ciudad de los reyes. En los sesenta, Los Ángeles, donde la mirada era lo mínimo a Los Ángeles, él traduce normalmente a mí, que es Los Ángeles es su padre, ¿no? O sea, aquí, conduciendo el coche, es su padre, ¿no? O sea, esa ciudad, que puede ser muy hostil en términos de, si es que es hostil para caminarla, porque sabemos que estamos en una ciudad, no es París, ¿no? ni Buenos Aires, porque no se puede caminar, pero la mirada de barandinos es la mirada de alguien que ve a ese deslozante desde los años sesenta, y lo ve como un extraordinario. Dice que era una ciudad donde había autocines, autocinemas, ¿no? Era una ciudad donde la gente conducía. O sea, que es París conducido a ese coche, es un tipo que va muy, muy a gusto conduciendo ese coche. O sea, para que mire esa película, hay escenas de París conduciendo. En Los Ángeles que duran cinco minutos, cinco minutos es mucho sencillo. Es mucho para la escena de París que esté conduciendo. ¿Por qué? Porque se conduce a gusto en los años sesenta. ¿Qué se ha convertido en la ciudad? En modelamiento de tráfico, horrible, horrible. Entonces, esa experiencia de ir conduciendo a gusto, y además, ¿quién mejor se logra al pie? ¿Quién se logra al pie? Es una actividad para conducir ese coche con esa masculinidad, con esa prestancia, con esa prestancia de viejos actores, ¿por qué? La huelda de tiempo en el PIR, en el PIR que me creció muy bien aquí de la SIR, en el PIR que me creció muy bien aquí de SIR, en el PIR que me creció muy bien, porque a la SIR me creció muy bien. ¿No? En el PIR, me creció muy bien, una suerte como de actor de mismos gestos, como esos viejos actores de los años, de los años 50 y 60. Después, la actuación cambia totalmente. Tiene gente que viene el albacino, que viene el actor del niño, el actor ya es un actor de negro. Mientras que el actor que es más tranquilo, el actor que es más tranquilo. Pero yo creo que Tarantino en sus cines, digamos, Tarantino hace cine como antes, pero en el siglo XXI, con todas las tecnologías de montaje y aprovechándose, digamos, de las herramientas de la conceptualidad que hace cine como se hacía antes y como logro de cine que hace al cine. Tarantino, Corcese, hace poco la película Argentina en 1985, es una película totalmente unírica, porque es una película enclavada en la tradición del cine norteamericano de los juicios. Tú criticabas esa película, no la criticas porque dicen que tú no linda, pero yo creo que lo que hace esa película es, bien, somos argentinos, pero vamos a hacer una película como se hacía en la película de los juicios, de los años 50 y 60, ¿no? O sea, bueno, yo creo que, digamos, la respuesta de la película cultural es que hoy, o sea, las potencias subversivas, las potencias subversivas con una nueva vez se producen cuando lo nuevo es actualizado, ¿no? Cuando hay algo en la traza del pasado que queremos conservar, pero le damos un nuevo rostro, ¿no? Porque, en sí, o sea, Juan Sarfonte Blaine en Hollywood es una película de siglo XXI con la nostalgia de cómo se hacía antes. Las series están matando el cine, claro que están matando. Las series están matando el cine porque la serie es un encabezamiento de hechos predecibles, sin poder, sin sentido, y no producen shock. Producen una suerte como de interés que fuera a los dos segundos, ¿no? A ver qué va a pasar en el próximo capítulo, pero no sujea. Porque lo que produce la serie es que uno más o menos, sí, le pone en el lusanillo. Pero si, pero si ponés pausa, le interesa en el lusanillo, pero uno puede adivinar lo que va a pasar. Dice, cuando acaba, vas a reclutarse. Mientras que el poder de shock viene primero con no saber qué pasa, con un lugar con lo que se puede, con lo que puede producir. Por eso, Tarantino, Scorsese, Olaven, como hace poco, son, digamos, diferenciados. El problema es que no es posible. Entonces, bueno, déjame también este tema del arte. ¿Qué arquitecturas hay por que puedan, digamos, actualizar lo viejo, que van a lucir sueños? Y la verdad es que se me escapa un poco esa pregunta. Y quizás podría haber un problema que la gente... Voy a dar un... Muy, muy... Estoy inconcrona, pero... Hace poco, ahora están cerrados y van a demoler el Centro Comercial de Córdoba. Y van a construir una cosa horrible. Entonces, Plaza Córdoba era un viejo monstruo. Era todavía un viejo Centro Comercial. El asunto es que la industria de la construcción no respeta ni eso. No respeta ni el Centro Córdoba. Para mí era precioso en el sentido de que si lo comparo con los nuevos, o los nuevos que se están haciendo, el Centro Coloacán tenía todavía cierta, como saben, el sueño de un centro comercial, ¿no? Entonces, ¿verdad lo que crees eran los 60? O los 80. Los 80. Bueno. Los 80 son las mejores que... Hay un ejemplo que es... Galería Pacífico, por ejemplo, hicieron en el mundo de los 90, Galería Pacífico. Galería Pacífico era un pasaje, un pasaje monstruo. Muy real en la época de los años cruzados. Galería Pacífico, si mal no estoy, en el principio del siglo XX, pero en los 90, lo recuperaron, lo hicieron nuevo. Y, tal vez, hay... ¿Qué se están enumbrando? ¿No? 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 O, por ejemplo, pero también en el centro de Argentina, perdón, esto, la liberalía, vamos a tener que estar con... ¿Qué se está enumbrando? ¿Qué se está enumbrando? ¿Qué se está enumbrando, no? La liberalía, vamos a tener que empezar a ver con eso, es un teatro... Porque si es una librería muy nueva, tipo Landry, ¿no? Con esos librerios, con Pizarro Landry, con filosofía, con nombre de autoayuda... Creo que eso es así, ¿no? Porque las librerías, por mi manera, ponen esos... Es un juego en público, ¿no? Economía, arquitectura... Para que no te pierdas, ¿no? Bueno, exacto. Para que no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Pero, digamos, podría tener esos dos ejemplos, digamos, de arquitectura que fueron reposicionalizadas, etc. Y tienen todavía cierta cosa en mí. En el primer mes, pensémoslo juntos, no sé, quizás... Bueno, Roma de Cuarón, ¿no? También. Roma de Cuarón es una mirada a esos 70 de México, con una mirada... Una mirada a la puerta del mundo y rescatar todavía esa ciudad monídica que todavía llega a los 70 de México, ¿verdad? Es esa mirada que él tiene de la avenida, ¿no? Oye... Pero, bueno... Pero, pensémoslo juntos, por ejemplo, de excelencia. Es interesante tu respuesta, como... Yo ni que sé qué es lo que conoces, por la experiencia, ¿no? Y... Eso... Tiene mucho que ver más en el texto, vamos a la lengua, ¿no? El de... La lengua y la lengua. Y este... Digno de sí. Donde... 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 Y por mucho con la arquitectura. Y con el arquitecto, porque... Además yo pongoехa por detrás... En las existencias. Y también se det acrylic. Este vehículo, ¿no? No transmitir que similares de experiencia. Y llevar a la aca squee crazy. O sea, que ese perfecto, ese agora, en ese Agente. Es donde, realmente este ejercicio, ¿no? Para eso no estamos así. Creo que el técnico... En el equipo, los museos sí son... Uno se compara con otros museos, Pesas Artes, el Museo Rodríguez Miezo, el Museo Caglioni, si son museos que tienen una fuente cargónica, pero no han sido arrasados por esta cosa un poco fantótica, o estudia del Museo Rodríguez Miezo, el Museo Rodríguez Miezo, el Museo Rodríguez Miezo. Creo que respecto a Europa, los museos dominicanos están mejor que otras. El Museo Rodríguez están haciendo cosas maravales para la manera un único, más rico consumidor. Yo tengo la gloria de la biblioteca y me siento todavía en un viejo museo, muy bien, muy bien instalado, en una musulación muy fina. No. En lo largo del momento parece que no lo tienen. No. Por suerte. Y en las artes, en fin. Bueno, creo que ese pasito es muy grande, ¿no? Pero creo que está bastante bien. Pero eso se vea a la gran, la crítica, no hay una gran tradición musical de México, ¿no? Que es, sí, ¿verdad? ¿No? Convalado con el Museo de Argentina, los médicos, ¿no? No. No, no. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no. Será la única pregunta. Yo que no dice ningún. No. No, no. No, no. tomé el curso de evaluación patrimonial y como certeza hicimos el centro comercial de Miguel Cabo en el centro de FMI hicimos un análisis y en este análisis tomamos en cuenta que era un edificio histórico pero se convirtió en un centro comercial como conclusión llegamos a la conclusión de que había perdido su espíritu aquí la pregunta es ¿usted cree que nos estamos desviando en la parte de la conservación de la arquitectura desde el punto de vista de darle un nuevo uso a los edificios sin quitarle ese espíritu porque a mi parecer creo que nos estamos olvidando de dejarle la esencia al edificio como está en el histórico con tal de darle un nuevo lugar un uso para que se preserve pero sin espíritu ¿cree que eso está pasando? gracias 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 yo creo que pasa mi respuesta es sí mi respuesta es este pues esta idea hay una que mi proclamación dice la no puedo empezar digamos ¿Quieres dar un ejemplo de la construcción de los espacios y de las ciudades en lugares en los que no se puede hacer experiencias? Porque estamos más preocupados en ver cómo hacemos para que un museo llegue gente a que sean espacios donde se produzca una experiencia estética en mina, de la regla y estirulada. O sea, en ese sentido, digamos, cuando el museo, cuando las funciones, cuando la gente que gestiona el museo estaban preocupados en captar consumidores y clientes a captar, digamos, en que vayas a tener una experiencia estética que no va a tener en otro lado. Lo que nos implica, digamos, es que hay un error, porque el error es creer que, digamos, se ve más a las tendencias, digamos, más del marco para captar a clientes y consumidores y menospreciar la construcción de un espacio estético. El error de eso es creer que uno va a tener estas cosas porque el otro es aburrido, antiguo, etc. En realidad, nada más errado que esa visión. Nada más errado porque en el sentido de que se están cargando los museos. Entonces, bueno, dale la vuelta. Sí, no podemos tener quizás una guía como antes, que venga y se ponga el cassette y le dé una visita guiada porque luego hay información que está en la red. Pero no podés renunciar a convertir los espacios culturales, los museos culturales, en espacios de la experiencia estética. Porque uno va a ser ahí una experiencia. Y no porque uno se crea que está iluminado, sino porque justamente la experiencia tiene que ver con la posibilidad de asombrarse, con la posibilidad de, digamos, de entender la pintura, de asomarse al cuadro y ver su textura, de asomarse al cuadro y ver... Y ahora están en los estudios que ya tenemos actuales, ¿no? Bueno, esta protesta, ¿no? ¿Qué pasa, no? La persona está en la protesta, que le están guiando, pues, por... Hace poco escuché la idea de este, creo que es la única razón. Andá a protestar a la Junta Nacional, ¿no? De aquí. O sea, creo que estas preventas, estos radicales, que están tirando de estos basquerazos, o de esta sopa, a las grandes problemáticas tienen que ver con un sujeto que, digamos, renuncia totalmente a conservar los tesoros de la humanidad. Y eso sí es muy preocupante, muy preocupante, que se la agarra como un pavo, para la mala delusión, ¿no? Entonces, este... Bueno, ve y lo que dice, avería piense, a veces no, a veces, muchas veces. Ahí lo ponemos, ¿cuándo falta para que se dañen la obra? ¿Cuándo? Porque dicen, no, la obra no se dañan, no, si se dañan, porque hay que sacar el libro, la obra no se dañan con el oxígeno, no se dañan con el oxígeno, no se dañan con el oxígeno, no se dañan con el oxígeno. Entonces, digamos, cierro con eso. Yo sí creo que está más preocupado en hacer los espacios culturales atractivos, interesantes, captar puntos. Si ese interés rompe lo que usted dice, digamos, romperle con el descrito, o sea, con el descrito de los espacios, estamos más unidos. Hay que buscar. Sí, igual a veces, una tecnología complicatoria, es una cosa que ya no me da no función, con una vieja, con el tecudío, con la tecudía, con la tecudía, con el museo, pero eso no significa convertir a un museo en un lugar parecido a un museo de base. Enfrentes. Se. Ehmediatamente. Enfrentes. Gracias. Gracias.